¡Esto, Mari! A propósito de que nos visitan este domingo 20 de noviembre en Pachuca, Hidalgo, en el Jardín Caníbal. Y para esto tenemos, pues, ¿Quién nos va a comentar y nos va a platicar un poquito de la Santa Cecilia? Le doy la bienvenida a Alex de Endaña. Muy buenas tardes, Alex. ¿Cómo estamos? Pues, felices, felices de andar por acá, por México, y compartir la música de la Santa Cecilia. Primera vez en Pachuca, así que se va a poner bueno y los esperamos por allá. ¡Wow, perfecto! Bueno, empezamos con la Santa Cecilia porque es una banda que ha progresado muchísimo de tocar en las calles a ganar un Grammy. Bueno, parece que es una película de Hollywood que bien podría compararse con la historia de músicos grandiosos, pero dime, ¿Cómo fue este proceso? En resumidas cuentas, yo sé que son muchos años de dedicación, de disciplina y de estar batallando y, pues, macheteándole, ¿No? Así es, pues, la Santa tiene 15 años ya, ya estamos celebrando la quinceañera de la Santa Cecilia y, pues, comenzamos con sueños, ¿No? Sueños de escribir nuestra propia música, contar nuestra propia experiencia siendo hijos de papás inmigrantes o nosotros inmigramos de muy pequeño, algunos de nosotros, y queríamos como contar esa historia, ¿No? Todos éramos músicos antes que tocaban en bodas, tocaban en club, yo tocaba en un grupo de jazz, de cumbia, cosas así, pero ya cuando los juntamos queríamos como contar nuestra propia historia y creo que ahí comenzó el sueño de la Santa Cecilia y ya son quince años que hemos estado juntos y los hemos conocido muy bien, los contentamos, los peleamos, ya somos una familia como hermanos y hemos logrado muchas bendiciones con la Santa, como dices, un Grammy en el dos mil trece y muchos más nominaciones, pero también, pues, la gente, ¿No? Que nos ha recibido mucho, mucho cariño y mucho amor y han gozado de lo que es la Santa, la música de la Santa que toca un poco de todo, ¿No? Alex, regresamos contigo, pues, sí, sí, te comentaba, pues, ustedes de cultura méxico-americana, a veces, no sé, hemos visto, por ejemplo, te decía que es inspiradora su historia porque recordamos el cine, ¿No? La Bamba con Richie Valens, este chico méxico-americano, incluso Selena, ¿No? ¿Cómo les ha ido en este tipo de culturas? Digo, a lo mejor la cultura californiana se parece a la mexicana, pero no es mexicana, ¿No? No sé si me puedas entender cómo se puede coser esto aparte y cómo les ha ido en México, tanto como en México como en Estados Unidos. Pues fíjate que Los Ángeles es una experiencia única, ¿No? Yo creo que cuando creces ahí, pues, creces con las influencias de los Estados Unidos, como la música del rock, del blues, la cultura americana, pero creo que los padres fue los que nos dio esa bendición de la cultura mexicana o latinoamericana, ¿No? Siempre en la casa, pues, estaba la nostalgia de nuestros papás que dejaron todo, ¿No? Pero todavía llevaron a su cultura, llevaron a su música, a su comida en la casa, ¿No? Entonces, esa fue como la bendición. Entonces, yo creo que en La Santa, pues, navegando, navegamos sobre esos dos mundos, de ser un poquito de allá y un poquito de nuestra, teniendo esa raíz de México o latinoamericana, ¿No? Y creo que eso ha sido una bendición porque para nosotros, pues, nos encanta la música ranchera, el bolero, el huapango, toda esa música que nos llena el alma, ¿No? Y nos da esa conexión a lo que es México, a lo que es latinoamericana, ¿No? Entonces, hemos tenido la bendición de tener bandas así, méxico-americanas, como dices, como Oso Valley, Selena, Richie Valens, Los Lobos, que son bandas que han estado haciendo lo mismo como nosotros, que son híbridos, que agarran de la música latinoamericana, mexicana, y combinan lo que es la música rock o blues americana, ¿No? Y hacen su propio género o experiencia, ¿No? Entonces, ya tenemos como esa gente que nos han brindado el camino, ¿No? Entonces, para nosotros simplemente es eso, es tomar esas dos culturas, esas dos experiencias, y combinarlas y crear algo nuevo, que es el sonido de la santa, ¿No? Y esa experiencia. Entonces, ha sido muy increíble poder llevar la música a regreso a México, ¿No? Y ser tan buen recibido, porque la gente de México, pues, son calorosos, o sea, tienen un calor muy amoroso, o sea, no, no hay, no hay otro como el público mexicano, o sea, corean las canciones, saben todos sus discos, saben todo de ti, y la verdad que nos emociona mucho que, que nos, que nos puedan, o sea, que nos puedan tener una gira por acá, porque la verdad es que estamos conociendo diferentes partes de México que no hemos conocido, y estamos súper felices. Claro, hablabas de las influencias, ¿No? Y hablabas de las influencias, pues, brindadas por los padres, por los abuelos, por las raíces mexicanas, ¿Qué pasaba en ese entonces cuando eras adolescente, y a lo mejor conociste a Guns N' Roses, conociste a Van Halen, bandas netamente californianas, pero anglosajonas, ¿Te gustaban o las rechazaste? ¿Qué pasó ahí? No, pues, eso es lo que pasa aquí en los Estados Unidos, ¿No? Que estás viviendo como doble vida, ¿No? En tu casa, pues, tus papás escuchando ahí, pues, Alfredo, José José, los Bukis, o también escuchan los Beatles, you know, Led Zeppelin, cosas así de los sesentas, y, y, pues, cuando vas a la escuela, pues, tus amigos están escuchando, pues, Hip Hop, Metallica, Nirvana, ¿No? Cosas así, entonces, todas esas, es como una combinación de todo, de esos estilos musicales, que, que te dan como una, como una riqueza, ¿No? De, de, de poder escuchar eso, poder vivir eso, y, y tener bandas así que, que te inspiran realmente, ¿No? Pero también en México, porque yo me recuerdo escuchar bandas como Café Tacuba, que nos han inspirado tanto, eh, Caifanes, you know, son grupos que también son casi como nosotros, porque crecen en la ciudad, ¿No? Tienen esa riqueza de, de lo que es, toda esa experiencia de la ciudad, de la comida, de la cultura, de todo eso, y lo combinan, y luego se expresan como ellos quieren, ¿No? Porque igual tocan un poco de todo, ¿No? Entonces, para nosotros ha sido una experiencia muy, muy, muy padre, de ser de aquí, pues, todavía teniendo esa raíz, como dicen, de nuestros padres, de nuestros abuelitos, y, y poder combinarlo en la santa, es, es, es una, es, es una bendición, la verdad. Claro, y bueno, han tenido bastantes colaboraciones, bastante exitosas, y bueno, a veces, eh, en los fans, de la santa Cecilia, conocen a artistas, y viceversa, ¿No? Fans de Lila Dance, o de Juanes, eh, se acercan a ustedes, y contribuyen, a su legión de fans, gracias a esas colaboraciones. ¿Cómo se dan esas colaboraciones? Eh, ustedes los invitan, ellos los buscan, a veces, eh, gente muy pesada en la industria musical, y que han colaborado con ustedes, ¿No? Así es, mano, tenemos la, esa bendición, de poder, pues, hacer primero admiradores de esos artistas, ¿No? Como tú comentaste, Lila Down, somos, eh, súper fan de lo que hace Lila Down, de lo que representa, la, el amor oaxaqueño, ¿No? Y la música que hace, entonces, siempre, eh, hemos sido fan de ella, y, y hemos tocado con ella varias veces, y siempre teníamos en la mira, pues, esas, esas ganas de hacer algo con ella, ¿No? Y, pues, en este disco que, que, que grabamos el el próximo, el digo, que grabamos el año anterior, que se llama Quiero Ver, Quiero Verte Feliz, que fue grabado en la pandemia, pues, tuvimos la oportunidad de, de hablarle, y decirle, hey, quieres hacer parte de esta canción, y nos dijo que sí, y lo, y lo grabó a la distancia, y luego hicimos un video musical con ella en Oaxaca, entonces, son bendiciones que te trae la música de tantos años de, de hacerlo, ¿No? Y, 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 lo bonito es que admiramos los artistas que podemos, colaborar primeramente, ¿No? Y también Juan es que, que también queremos mucho, y que teníamos la fortuna de conocerlo, y tocar con él también, en unas ocasiones, y tener ese respeto para ellos, que, eh, también son artistas que mantienen su cultura, ¿No? Que son bien arriesgados a su cultura, y pues, que están tratando de hacer, avanzar la música también como nosotros, entonces, realmente son bendiciones de la, de la industria que nos ha tocado a nosotros, y, 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 y siguen, siguen muchas más, ojalá. Claro. Y bueno, hablando de la industria, y hablando de lo que les comentaba al principio, pues, eh, ustedes fueron de una banda que empezó a tocar en la calle, a, a ganar el Grammy, ¿No? Eh, no sé qué opinas, o qué punto de vista tengas, eh, de momento, eh, de momento, la industria musical sepulta ciertas, eh, ciertas expresiones, estoy hablando de la música folclórica mexicana, y que le da, pues, no sé, realce a la música urbana, llámese trap, llámese reggaetón, eh, y que ustedes estén nominados, eh, a un, a una industria, a una forma que premia, a veces a ese tipo de, de personajes. ¿Qué les pasó por su mente? Bueno, yo creo que realmente estamos viviendo en un tiempo donde, donde la gente escucha un poco de todo. Claro, hay dominantes como la música de reggaetón, pero igual hay gustos para todos, ¿No? Hay gente que le gusta esa música, hay gente que le gusta la música tradicional, ¿No? Pero yo creo que en estos tiempos también hay una revolución de lo que es una gran amor a la música tradicional, ¿No? Al, 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 al polero, a la ranchera, ¿No? Lo, lo ves en otros artistas como Natalia de Porcada, como nosotros que hacemos discos así de, de canciones que nos han tocado, que, que, que tocaban con nuestros papás, ¿No? Entonces, estamos en un tiempo muy bien de la música porque hay, hay variedad y todos tenemos como a ese acceso a escuchar, ¿No? Claro que la industria se enfoca a veces a solo un género, pero ¿Qué podemos hacer? Simplemente ser nosotros y seguir adelante con la música y tratar de compartir lo que nosotros hacemos como la Santa Cecilia y y ojalá la gente pueda apreciar eso, ¿No? En cualquier país que estemos. Claro, y bueno, hablando de su presentación, tiene gira en México, específicamente Pachuca Hidalgo, se van a presentar en el Jardín Caníbal, presentado por Mango Records, junto con esta banda española La Pegatina, y bueno, eso será el 20 de noviembre, muy temprano, tenemos día festivo, pues la conmemoración de la Revolución Mexicana, y bueno, dime más fechas en las que van a estar, pero a la gente, pues, que estén en otras ciudades. Pues, sí, la Santa Cecilia se inició, pues, el episodio de la Quiero Verte Feliz Tour, que comenzó en la Ciudad de México, en la Esperanza Iris, que fue soldado, y luego, pues, acabamos de tocar el León, Guanajuato, y tocamos en el Puerto América, en Guadalajara, y ahora vamos a ir a Puebla, Querétaro, y luego a Pachuca, y estamos, sí, celebrando esta, esta vida de la Santa Cecilia, que podamos compartir con la gente mexicana, y con nuestros amigos, la pegatina, que también tienen un sabor bien fuerte, o sea, la combinación creo que va, es muy buena, porque es pura festejo, pura bohemia ahí, la verdad. Es a donde iba, ¿qué nos va a ofrecer la Santa Cecilia para este fin de semana? Pues, la Santa Cecilia, un show de la Santa, es una celebración de la vida, nos vamos a poner a gritar, a cantar, a llorar, a bailar, un poco de todo, ¿no? Te gustan las rancheras, los boleros, las cumbias, un poco de la mezcla que hacemos nosotros, pues, ahí vas a tener un poco de todos los sabores de la Santa Cecilia, y invitamos a todos que vengan, que la pasen bien, que se va a poner bien el domingo, y estamos listos para dar, para ir con todo. Pues, salúdame a todos los integrantes, que yo creo que están atendiendo diferentes medios, Marisol, Pepe, Oso, y pues, por supuesto, muchas gracias a ti, Alex, por atender esta videollamada, que les dio, pues, tiempo y espacio para atendernos aquí a todos los medios de la región. Pues, gracias, carnal, gracias por tenerme, y estamos encantados, mano. Pues, muchas gracias por tu tiempo, y que sea un éxito, en la presentación del fin de semana, porque éxito, pues, ya tienen mucho, y ahora te puedo agradecer más, y muchas gracias, Alex. Gracias, nos vemos. Nos vemos, gracias. Yo canto para el alma de la gente, y pa' curarme el corazón, mire muy bien que yo no soy una estrellita de color, no sé callar lo que es inconveniente, si me lo pide el corazón. ¡Gracias.